¿Cuáles son los desafíos que tenemos frente a nosotros? Los desafíos que tenemos frente a nosotros se desvuelvan los que hemos tratado. Hemos hecho lo fácil. Lo difícil es llegar. Se habla mucho de los problemas del cambio climático y es asumido, y así es, la obligación y necesidad que tenemos de actuar de una manera urgente. Y esto afecta, aunque no únicamente, pero ha sido de una manera muy seria al sector energético. Cada edad que vas a pasar por 2030 tiene que ser de cero carbono. Si compras y vendes una casa, la cantidad de carbono que va a ser producida es reflejada en el precio actual que pagas por la casa. Sin embargo, no va a funcionar. No tenemos un plan sobre cómo beneficiar de la política de descarbonización que estamos haciendo. Los chinos tienen un plan. Se pueden ser muy seguro que tienen un plan. La falta de concreción, la falta de calendarios claros harán que se retarden las decisiones de inversión. El papel que puede tener el gas bajo incremento es un plan de inversión. El papel que puede tener el gas bajo incremento del carbón será fundamental. El hidrógeno va a ser un gran mercado. Mucho más grande que la gente piensa. Porque sin eso, los números no tienen nada. La plataforma, obviamente, es tener electricidad o tener gas. Pero sobre eso se pueden montar una serie de servicios añadidos. Un ejemplo, Smart Lighting. Obtener datos de la movilidad en la ciudad. Y con esto va a poder proporcionar servicios con valor económico a los operadores del sistema. Reduciendo puntas, eliminando problemas de congestión que puede haber en las redes. Y tenemos generación, tenemos demanda, tenemos almacenamiento por todas partes. Para esto es fundamental todo lo que tiene que ver con las tarifas. Hace falta un sistema de señales económicas que llegue a todos a la vez y que todos puedan responder armónicamente a lo que está pasando. No tiene ningún sentido que tengamos una batería en casa cuya función sería tomar electricidad cuando es barata y soltarla cuando es cara de forma que no tengamos que utilizar una energía cara si la tarifa es totalmente uniforme.